¡Tienen que bajar ahora! ¡Esto se está saliendo de control! ¿Qué pasa, Ronald? ¿Qué está sucediendo, Ronald? ¡Tienen que verlo ustedes mismos! ¿Ya tenemos que vivir en la casa? ¡No! ¡Todavía no! Chicos, lamentablemente le tuvimos que decir que no podía vivir en nuestra casa porque, ya ustedes saben, esa nena tiene papás y no queremos tener problemas con los papás. Pensamos que ya se habían ido, pero no. ¡La reencontré en barras de Princesa Vale! No sabemos qué tipo de persona vaya a llegar a nuestra casa. Se van a meter en un problema muy grave conmigo, señor David, creo que se llama usted. Mírala, mírala, los voy a mandar. ¿Hola? Aló, buenos días, ¿con quién hablo? Con Princesa Vale. Hola, hermosa, ¿cómo estás? ¿Esto es la casa de partes? Sí, sí, señora, ¿por qué? Ay, mi muñeca, es que tengo agendada una cita con Eloy. Ah, ok. ¿Me querías abrir, por favor? Sí. ¡Parse! Te llegó la chica con la cita que tenías. ¿Qué? ¿Con qué chica? Yo tengo una cita. Sí, una reunión, algo así. Es que me viste cara de empresario, ok, yo no tengo ninguna reunión con nadie. Ven, ¿a quién le abriste? Dime, ¿a quién? ¿Podrías ser un ladrón o una ladrona? No, pues había una señora ahí. Ay, no, mames, ¿ya la abriste? Sí, ya la abrí. Estamos en problemas, no sabemos quién es. Ay, pero él dijo que tenía una... ¿No te enseñaron en la casa que no hay que abrirle a extraños? Sí, pero tú dijiste que cuando había reuniones, pues le abriéramos a las señoras. Pero yo no tengo reunión con señoras, yo tengo reuniones con ustedes, con los del equipo, no con extraños. Ay, creo que ya la embarré. ¡La reencontraembarraste, princesa Vale! ¿Están todos listos? Sí. No sabemos qué tipo de persona vaya a llegar a nuestra casa, porque princesa Vale cometió el grave error de abrirle a un desconocido. O bueno, una desconocida. Ya saben, si nos quiere hacer daño, ¿qué van a hacer? Disparar, disparar, disparar. Muy bien, aquí, en el centro de su rostro. ¿Listos? En cualquier momento llega. Pero primero me van a dejar hablar con ella. Bueno, y si quiere hacer daño, ya saben cómo... Tienen que... ¿Chueno? No. Es una realidad. ¡Suscríbete! Son buena gente. Son buena gente, las tuvieron dos días encerradas. Pero para... Buenas. Una mujer, una señora, son tres señoras, princesa Vale. Pero a mí no me le parecía una señora. ¡Suscríbete! 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 Buenas No logro ver nada No logro ver nada Tres golpes Son tres golpes Buenas, ya te veo No veo quién es Ellos son adultos Nos hubieran podido llevar nuevamente Ustedes se saben mi número telefónico Buenas Beto, Beto, Beto ¿Por qué? Se van a meter en un problema muy grave conmigo Señor David, creo que se llama usted Sí, creo que me llamó así Es la mamá de la suscriptora Sí, sí, señor, soy la mamá de la suscriptora ¿Me escuchó? ¿Vas a golpear a una mujer? Dile que no estoy ¿Sí puedes abrir o no? ¿Tú eres David? No, tú también Yo tampoco soy David Yo no soy David No, él se llama No, yo no soy Parce Él se llama No, él se llama Él se llama Andrés Andrés Sí, yo soy Andrés Él se llama David Él se llama David Él Hola David, pero a ti no es al que necesito Te necesito a ti Eres un irresponsable Es absurdo Es absurdo Es absurdo Dos días Dos días Dos días que suman mis cambios Chicas ¿Qué hacen algo aparte? Le dispararon Sin posición ¿Cómo que no me conces? Disparar, lisa, señora Callamos, va bien Un chipotle agua Que se tome un calmante Está loca No, no, no Necesito, por favor ¿Quién no puedo explicar? Y ahora esa niña Está apoyando a la mamá Cuando esa niña Es parte de nosotros Y está diciendo Que no les conoce Ellos me dieron un peluche Para no decir Ay, no seas mentirosa Que tú te pediste Fue el peluche Es que tú me hiciste Llegando horas Para que te llevas Chicas, mejor Vamos a crear un plan Esto no está así Es verdad Si tú no estabas diciendo Que te iban a meter el problema Pues mira Nos metiste el problema Hay que decir la verdad Porque miren Que te opines Perdón Desde muy, muy lejano ¿Ves? Te oprimos muy, 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 muy lejos Y ella me dice Que ustedes No, espere Eso es una vez entendida Ella vino desde lejos Para ver acá Necesito No, no, no ¿Cómo que no? No, no, no Necesito creerle El niño No, no, no No, no ¿Cómo crees que está Desde muy, 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 muy lejos Ahí para que te haga la casa Durante dos días Tienen tos Aguantaron frío No, no, no Es absurdo Yo las quise mandar para la casa Pero ella principalmente Ella es la que insiste ¿Y tú quién eres? ¿Cómo? Ella se me encaja No tienes mentira No tienes mentira Mírala, mírala Ella sería capaz Tiene una cara de mentirosa No, 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 no Se me conozco Ella sería capaz Tengo pruebas para demostrar Mírala, mírala Los voy a demandar Chicas, escucharon Nos van a demandar ¿Qué vamos a hacer? Dios mío Todos los papás Creen lo que le dicen sus hijos Y estos armas No van a servir Para nada Si le disparamos Vamos a meternos Más problemas Nos van a demandar Por secuestro Y por daños personales Emocionales Y físicos Ya no me cae bien Esa niña A mí no me caía bien Desde el principio Que la conocí A mí Me caía pésimo Tampoco me ha agradado Pero su madre Está espectacular Ronald, ¿qué te pasa? Uy, qué asco ¿Qué te pasa, Ronald? ¿Qué haces? Una idea genial, chicas Voy a conquistar El corazón de esa mujer Así nos va a dejar en paz Papá, ¿qué haces Con una correa en la cintura? Va en el pantalón En el pantalón No se ve, niña Entonces no Sería genial como yo ¿Y además calvo? Dele con lo calvo Cállate, niña Voy a conquistarlas A las adultas mayores Les gustan así Pelones Pelones Ay, no, Ronald Ay, ahora nos vamos a meter El triple problema Ahora nos van a demandar Por culpa de Ronald Por romanticismo Más tarde No podemos solucionar Sí, sí, podemos solucionar Solamente Voy a llamar A la policía Sí, yo quiero que estés En la cárcel ¿Qué? ¿Cómo que me quieren Ven a la cárcel? Yo no soy un secuestrador Déjase me muecas, niña Por favor Es una parte de mi No La tuviste dos días secuestrada ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Mira Escúchame bien Está troma ¿Tu contenido es falso? ¿Qué? Ella es mi contenido Entonces yo creo que está mintiendo Ellas son unas niñas Mira, mira su rostro No tiene para nada No, 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 no No llames a la policía Podemos llegar a un acuerdo monetario ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quieres un acuerdo monetario? No, quiero que estés en la cárcel No me importa tu dinero ¿Por qué quieres que yo esté en la cárcel? ¿Yo qué te he hecho, niña? Te recibí aquí No, me secuestraste Nos amarraron Aló No, jamás Policía Oye, no, 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 no Policía Por favor No, no Estoy en un conjunto Secuestrado No me estás acá Estoy cerca Llegó la ley Ayúdenme, ayúdenme Por favor Estoy tratando Necesito ayuda ¿Señorita? ¿Necesito ayuda? ¿Le puedo colaborar? Le está llegando a la policía No, se meten en problemas ¿Qué te ocupa? Yo puedo solucionar ¿Qué te lo hacemos? Números Vete de aquí Dúmeros Vete de aquí Por favor No enpeores la situación Afuera Sí, señora Me lastimó ¡Ah jajajajaja! ¡Ah jajajaja! ¡Ah jajajaja! Eso sí se puede demandar ¡Alo! Acabas de golpear a una persona de la casa Ah, no se ha sacعتmetido ¡Ah no se ha secuestrado! Pero los guy secuestraron. Es parte del grupo de secuestradores, escúchame bien, dame el celular, no, no, por favor, es mentira. ¿Ahora qué le hicieron? ¡Rolar! ¡Suscríbete al canal!